Y la crisis en el suministro de agua afecta a miles de familias en Los Pérez de Gurabo, en Santiago, razón por la que han incrementado las quejas. Deyanira López ha visitado la zona, ahora nos cuenta. Cada 10 días y durante solo 4 horas aseguran residentes en Los Pérez de Gurabo que reciben agua potable, calificando como pésimo el servicio, lo que les impide realizar los quehaceres domésticos y desenvolverse en sus hogares. Yo necesito agua para lavar mi ropa, para limpiar, para cocinar, para bañarme, para el baño, porque un baño es sin agua, imagínate. Entonces uno vive crucificado. Y esto es crítico aquí sin una gota de agua, mija, pidiendo cubitos de agua para uno poder cocinar. Mira, ayer tuve yo que ir donde ese muchacho, donde ese vecino, que me regalara un cubo de agua para yo cocinar. La comunidad necesita este servicio. Le hacemos un llamado a Corazán, lo necesitamos. ¿Por qué lo necesitamos? Porque la comunidad se lo merece. Los comunitarios se concentraron en reclamo del reajuste del suministro de agua, ya que según ellos pagan altas tarifas por un servicio que no reciben. Denunciaron además que al sector llegan camiones a distribuir agua y deben pagarla. Es una situación deplorable, es una mafia estructurada que hay que está jugando con lo más sensible del ser humano, que es la vida. O sea, el agua es esencial y la gente paga sus recibos aquí religiosamente. Pidiendo chines de agua, pidiendo valor a las pocas personas que tienen cisterna para acá. Lo que no pagándole a dos muchachos que viven aquí en el sector. Se les paga a ellos para que ellos consigan dos o tres cubos de agua así y se pagan hasta 150 pesos para que le llenen una barrica. Otra problemática es el mal estado en las vías, por lo que exigen la pavimentación de la carretera que comunica a los Pérez con los Rieles, que recientemente fue asfaltada y nuevamente ha presentado grietas dificultando el tránsito. Desde Santiago de Yanira López, NCDN.